¡No mames! ¡Ah, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Esto es algo malo, güey! ¡No se nos puede pegar, güey! ¡Ay, Dios! ¡Payaso! ¡Se nos puede! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Se nos puede pegar, güey! ¡Se nos puede pegar, güey! ¡Es un sacerdote, güey! ¡Parece que es un padre, güey! ¡Pérame, güey! ¡Pérame! ¡Parece que es un padre, güey! ¡Eso se escucha como dos voces! ¡No mames! ¡Eso es un... ¡Un ex! ¡Es un exorcismo, güey! ¡Sí, güey! ¡A ver, mi gente! ¡Es un exorcismo! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Eso es muy peligroso! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Eso es muy peligroso! ¡Mi gente, es un exorcismo! ¡Sí! ¡Lo hacemos, payaso! ¡Vean, gente! ¡Es un exorcismo! ¡Amigos de TikTok! ¡Amigos de TikTok! ¡Voy a cortar TikTok! ¡Vámonos todos al Face, el payaso, la Toledo! ¡Voy a cortar en TikTok, mi gente! ¡Vámonos todos al Face, el payaso, la Toledo! ¡Voy a cortar en TikTok! ¡Vámonos todos al Face, el payaso, la Toledo! ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no! ¡El demonio, payaso! ¡El demonio, payaso! ¡Voy a cortar en TikTok! ¡Vámonos todos al Face, el payaso, la Toledo! ¡Payaso, el demonio, payaso! Es que cuando hay un exorcismo, los demonios se sueltan. ¡Payaso! ¡Ah, cabrón, güey! ¿Eso no te fue el padre? ¿Será un padre, güey? No sé, güey. ¿Y si es una trampa? Pero es que la persona que está ahí abajo gruñe bien feo. Y se lo oye en dos voces, en una. Eso es lo que estoy viendo, güey. No, mames. ¿Y si sabías que una persona exorcizada, payaso, es como un agual? Tiene la fuerza de diez hombres. También. ¿Si sabías eso? Payaso. Mira, mira, cómo se está doblando, güey. ¿No lo tienen amarrado, payaso? Payaso. ¡Ah, cabrón, güey! Payaso. Ahí viene para acá, payaso. Payaso. No mames, payaso. Payasito. 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 ¡Cabrón, güey! Protégete, güey. Está haciendo un exorcismo, güey. Está haciendo un exorcismo. Esa cosa viene para acá. Está haciendo un exorcismo, gente. Payaso. Payaso. ¿Cómo crees que está quitando algo? Payasito. Ay, payaso. Esa cosa viene para acá, ¿eh? Mira, mira, ayuda. No, no, mames, no, mames, no, mames. Ay, ven, no, mames. Ah, cabrón. No mames, güey, vámonos, güey. Esto es algo malo, güey. Usted nos puede pegar, güey. Ay, Dios. Payaso. Espérame. Se nos puede... No, 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 no. ¿No? No, eso me... Se nos puede pegar, güey, se nos puede pegar, güey. No mames. Payasito. Ay, güey. ¿Sabes qué, güey? Se nos puede pegar, güey. ¿Por dónde nos vamos? ¿Allá? Venga nosotros por ello. Venga, señor, cabrón. No mames, sí, está haciendo un exorcismo, güey. Payaso. Payaso. Entrégame esta alma, por favor. Por favor, sataná. No es tu cuerpo. Entrégalo. Entrégalo. Por favor. Está haciendo un exorcismo, güey. Por favor. Salte. Salte. Por favor. ¿Qué hacemos, güey? Mira la persona, güey. El vato trae algo, güey. El señor trae algo, güey. El señor trae algo, güey. Como que le está quitando el demonio, güey. Como que le está quitando el demonio. Ay, Dios. Le está quitando el demonio, güey. Le está quitando el demonio. Le está quitando algo, güey. Le está quitando algo, mi gente. Aquí en el cementerio le está quitando algo No mames wey, no mames Le está quitando Dice la gente que nos vayamos gente Porque puede ser que algo se nos pegue mi gente Algo se nos puede pegar Yo no traje los aceites payaso Payaso No traje mi aceite payaso Ay cabrón wey Entrégame esta alma wey dice Ve como se viene el aire wey Ve como se viene el aire No 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 Ni te metas wey No te metas wey Es un padre wey Parece que es un padre wey No pero va a venir con nosotros Payaso Ve como se solto el aire No mames vean como se solto el aire gente Vean como se solto el aire Vean como se solto el aire gente Payaso Amigos vean como No mames Hey Cruz 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 Que vaya el diablo y que venga Jesús ¿Qué hacemos payaso? No vámonos wey yo digo wey No traje mis aceites wey No mames Le está quitando algo wey Le está quitando algo Le está haciendo un exorcismo wey Le está haciendo un exorcismo Le está quitando algo No pues déjalo wey Déjalo wey Le está quitando un exorcismo wey Si es padre wey Es sacerdote wey Le está quitando un exorcismo wey Le está quitando algo Le está quitando algo wey Te vas a sentir mal wey No wey Pues vámonos wey Vente vente wey Vente Vente para atrás wey Vente para atrás El padre para empezar Nos tiene que proteger a todos Pero no sabíamos que estaba aquí El padre pues Wey ¿Sabes qué wey? Vaya su atrás de ti Vida lo wey Aguas Mira, mira, mira ¿Cómo hace? ¿Sabes qué wey? No wey, no wey ¿Sabes qué wey? Es que nos va a atacar el payasito Mira, ahí viene otra vez wey ¿Payaso? Ahí viene Vámonos wey Amigos de ticto Voy a cortar ticto Vámonos todos al face El payaso a la Toledo ¿Sabes qué wey? ¿Sabes qué wey? Ay, no mames ¿Eh? Nos va a atacar esa cosa el payaso Sí wey No, es que es un proceso muy fuerte wey No, es que es un proceso muy fuerte wey No, es que es un proceso muy fuerte wey